Nosotros vamos a tener nuestro segmento más adelante para que ustedes estén muy pendientes, un tema muy interesante que estaremos abordando junto a Jocelyn Medrano y nuestros especialistas. Mientras tanto, vamos a cambiar de informaciones. Ya está nuestro especialista, el doctor René Urróz, para conversar un poco, el eshortospedista, sobre la devolución de la artrosis de rodilla. ¿De qué se trata? ¿Qué es la artrosis de rodilla? ¿En qué momento puede afectar? ¿Tiene cura? ¿Tiene tratamiento? Son tantas incógnitas que ya el doctor nos va a comentar. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, usualmente nos encontramos con preguntas de los pacientes que nos dicen cómo se origina la artrosis, por qué se da la artrosis, si es algo genético, qué por qué les dio a ellos. Entonces, nos motivó a platicar un poco de cómo evoluciona la artrosis. Sí. ¿La artrosis en sí qué es, doctor? Para recordar a aquellos amigos televidentes, a veces se tiene una sintomatología y no se sabe a qué se podrá hacer. Así es. Bueno, de manera general decimos que es el desgaste de los cartílagos. Ok. Y hoy vamos a explicar cómo ocurre ese mecanismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la articulación? Porque el problema no es solamente el cartílago, también los tejidos que están alrededor. La membrana sinovial que recubre internamente la articulación se inflama. Esta membrana es responsable de fabricar el líquido que está dentro de la articulación, que se llama líquido sinovial, porque ella se llama membrana sinovial. Entonces, este líquido es el lubricante de la rodilla. Cuando hay un proceso inflamatorio de la rodilla por artrosis, que su nombre correcto es osteoartritis, este líquido se fabrica en mayor volumen, por eso vemos que se inflama, pero este líquido fabricado en mayor volumen suele ser de una calidad inferior. ¿Por qué? Porque está inundado de factores inflamatorios, interleucinas, proteolicanos y otros factores inflamatorios que dañan el cartílago, dañan también la membrana sinovial y se va creando un círculo vicioso de este problema. Ahora, si yo les dijera, antes de entrar estábamos bromeando y decíamos que la menopausia es un problema moderno, no es un problema antiguo. Así es. Y entonces, alguien de los televidentes diría, ¿cómo es eso, pues? Si la menopausia es un fenómeno natural de la mujer. Sí, yo desde que tengo uso de razón, doctor. Exacto. Igual que lo que voy a explicar, vamos a pensar de la osteoartritis. Ok. A ver, ¿cuál era la expectativa de vida de los seres humanos en la época de los romanos, por ejemplo? La expectativa de vida era de 30 años. Torta, corta. Ahora, si la menopausia se establece aproximadamente, aproximadamente, en los 50, ¿padecían de menopausia las mujeres? No. ¿Por qué? Porque no llegaban hasta esa edad. Igual hablamos de la osteoartritis. ¿A partir de qué edad la expectativa de vida de los seres humanos empieza a llegar a los 60, 60 y pico de años? Aproximadamente en la época de la Revolución Francesa. Entonces, estamos hablando siglo XVIII. Y a partir de ese momento, ya los seres humanos viven más de 50, 60 años. Entonces, los daños en las articulaciones aparecen. El daño natural. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? Cuando nosotros decimos que es el desgaste de la articulación, podemos pensar, vamos a suponer que esta es la superficie del cartílago. Sí. Podemos pensar que él se daña en la superficie. Y no es exactamente así. El cartílago es un tejido tan especializado que en su unión con el hueso hay un grupo de células basales que son las que van produciendo células especializadas que van formando el cartílago como en capitas de cebolla. Hasta que llegamos a la capa final externa. El daño que va a ocurrir en el cartílago empieza en esa capita de células que está adherida al hueso. Pero el cartílago tiene una desventaja. Y es que no tiene vasos capilares. Entonces, no se puede cicatrizar cuando se daña. Y él se reproduce del fondo hacia afuera. Cuando él se empieza a dañar afuera. Y cuando en el líquido sinovial están estos factores inflamatorios de los que hablábamos, entonces el cartílago se daña tanto de su base hacia la capa externa como de la capa externa hacia adentro. El daño de la capa externa hacia adentro es mecánico. Pero el daño de la capa profunda hacia afuera es histológico. Es decir, es celular. Y eso tiene que ver con la edad de los pacientes. Entonces decimos que el primer factor de riesgo de la osteoartritis de la rodilla. Y eso lo debemos entender general para la osteoartritis del hombro, de la cadera, de la vértebra. El primer factor de riesgo es la edad. ¿Cuál es esa edad en la que empieza a aparecer la osteoartritis? Aproximadamente los 40 años. Es decir, la evidencia que tenemos es que a partir de los 40 años empiezan cambios celulares en esta capa basal del cartílago. Empiezan cambios celulares donde ya nuestro cartílago ya no se fabrica con la calidad que lo hacíamos cuando éramos más jóvenes. Doctor, ¿y qué va causando eso? Ya usted explicaba, verdad, que eso no aparece de un día para otro. Sino que va, hay situaciones, verdad, que puede complicar quizás algún trauma, algún accidente y esto. Pero también usted explicaba la edad que se prolongó. Pero, ¿qué va causando al paciente? Excelente. Ya una vez que hay este daño. Excelente. Decíamos que el primer factor de riesgo es la edad. Pero, ¿cuáles son los otros factores que podemos unir? El peso. No es lo mismo ser una persona delgada como usted que ser una persona obesa o con sobrepeso. Segundo factor de riesgo. Tercer factor de riesgo, los traumas. Los traumas. Si yo tengo una lesión de mi articulación, aunque me operen muy bien, mi cirujano no va a poder restablecer lo que la naturaleza tenía hecho, fabricadito de forma excelente. Sí. Como el cartílago no cicatriza, aunque el cirujano deje las fracturas perfectas, no hay cicatrización en el cartílago y va a envejecer más temprano. Ok. Entonces, se va a desgastar más temprano. Otros factores de riesgo están ligados a la información genética de los pacientes. Si mi mamá, mi papá padecía de osteoartritis de la rodilla, la probabilidad de que yo también la desarrolle va a ser alta. Y hay otros factores. No se daña lo mismo mi rodilla que permanezco en una oficina en el hospital que la rodilla de un obrero, por ejemplo, de un albañil. Entonces, todo esto es un elemento, un cargador, un estribador. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días. Bendiciones también a cada una de las personas que nos escribe. Muy buenos días, doctor. Dios les bendiga. Mi rodilla derecha todos los días que me levanto. Me siento como que anduviera trabada la rodilla. No me duele, pero tengo que hacer como dar un puntapié para estirar y ya me truena la rodilla. Me siento bien. ¿Cómo se me acomoda? Pero hoy, casualmente, me sentía la rodilla izquierda trabada. Le hice como tirar un puntapié, me tomó, pero me tronó, pero dolió un poquito. ¿Qué será? ¿A qué se debe? Bueno, para opinar de manera certera realmente habría que examinarla. Pero, ¿cuáles serían las opciones diagnósticas? Uno, que haya una lesión de un menisco y está bloqueando la rodilla. O sea, que pueda haber un síndrome de plica sinovial, aunque esto lo diagnosticamos principalmente en pacientes jóvenes y adolescentes. Dos, que pueda haber una pequeña fractura osteocondral, ¿verdad? Pero, ¿cómo definir esto? Hay que examinar a la paciente porque cada uno de estos diagnósticos tiene un abordaje diferente, diferente. ¿Cómo no? Tenemos otro de los mensajes, doctor. Mi mamá tiene artrosis de rodilla. Una está más abierta que la otra. Ya le hicieron su primera infiltración, pero ella siente que la rodilla se le va como hacia adelante. ¿Eso es normal? Digamos, es normal en la osteoartritis. Es esperable, pero no es normal en un ser humano. Es esperable que se empiece a generar inestabilidad de la rodilla. Inestabilidad que puede ser lateral o puede ser antero-posterior, como ella dice. Ocurre en la osteoartritis. ¿Qué se puede hacer ahí, doctor? Pregúntale. Bueno, lo que pasa es que cuando empieza este proceso de daño del cartílago, decíamos que hay un daño que va de la profundidad hacia afuera y otro que va de la superficie del cartílago hacia adentro. Uno es mecánico, el otro es celular, es del tejido. Entre la aparición de estos daños, aproximadamente a los 40 años, y la aparición de los síntomas, aunque el tiempo es variable, puede ocurrir entre los 10 y los 20 años después que ha iniciado este cambio. Bastante tiempo, doctor. Bastante tiempo, y ahí es donde los pacientes debemos cuidar nuestra articulación muchísimo. ¿Cómo? Bajemos de peso, evitemos accidentes, tenemos que hacer acondicionamiento físico para que el cartílago se mantenga lo más sano posible y hacer sobrevivir la rodilla lo mejor posible. ¿No cualquier tipo de ejercicio podemos realizar? No, no, y me encanta su pregunta porque vamos a ver gente que tienen, por ejemplo, 50, 55, 60 años que salen a correr. Correr es bueno, pero si ya tengo cambios osteoartríticos en mi rodilla, correr puede ser contraproducente, entonces hay que escoger otro tipo de acondicionamiento. Lógicamente, si el paciente me dice, yo lo que quiero es correr y correr y correr, yo lo aconsejo, le explico, pero si él toma esa decisión a sabiendas que puede incrementar el daño de su rodilla, pues es algo que él debe valorar. Correcto. Hay pacientes que pueden utilizar bicicleta de piso, por ejemplo, ¿no habría ninguna complicación? ¿Bicicleta estacionaria? Sí, pequeña. Si está bien utilizada, si el sillín de la bicicleta está altito y el manillar en su posición correcta no debería causarle daño, al contrario, fortalece los músculos del tren inferior, de todo el miembro inferior y rehabilita la rodilla. Pero si el sillín está bajo, en la rotación del pedal, la rodilla va a generar un ángulo muy cerrado, ese sí va a crear daño. Entonces uno tiene que saber las técnicas de cada ejercicio para no hacerse daño a uno mismo. Correcto. Otra persona nos dice, yo tengo 41 años, peso 120 libras, aún así me truena las rodillas y como le digo, queda doliendo la rodilla izquierda cuando hice como tirar un puntapié. Buenos días, tengo 48 años, padezco de artrosis desde hace más de 12 años, peso 260 libras, me duele más la rodilla derecha y tengo que tomar algo para el dolor. Saludos, doctor, de parte de Marvin, nos dice por acá Marvin Esquivel. Muy buenos días, Dios me lo bendiga, yo tengo una hija de 22 años que me le da muchos dolores en la rodilla, ¿eso es normal? No es normal, es muy joven, hay que investigarla, porque hay muchas causas de dolor en el paciente joven, en el adolescente y el joven. Sí, la persona de 48 años que pesa... 48 años y es delgado, fíjense bien, el que seamos delgado no nos salva de la osteoartritis. No, él tiene 48 años, 12 años de padecerla y pesa 260 libras. Entonces, evidentemente ahí tenemos un problema, hay que ver, primero, 48 años ya empezó su proceso, aproximadamente 8 años antes, aproximadamente. En esto no hay matemáticas, no hay una aritmética cerrada, ¿ya? Si tiene sobrepeso, la primera recomendación que le van a hacer los especialistas de ortopedia es reducir el peso. Tercera recomendación, probablemente mandarlo a hacer ejercicios dentro del agua, algunos ejercicios especiales para fortalecimiento muscular sin comprometer la rodilla. Pero hay un elemento muy importante, hay que evaluar radiológica y clínicamente al paciente. Si el daño que tiene ya es muy severo, puede estarse imponiendo un tratamiento quirúrgico. Ok. Porque no podemos retroceder los daños que ya pueda tener el paciente. Eso es muy importante. Y decíamos dentro de este proceso de evolución, desde su aparición que es aproximadamente a los 40 años, unos 10 o 15 años más tarde van a aparecer los primeros síntomas. Correcto. Durante esa etapa las actitudes son preventivas, no hay un tratamiento específico preventivo, bajar de peso, acondicionamiento físico. Pero después van a empezar a aparecer cambios radiológicos, cambios clínicos, inflamación, a veces bloqueo de la rodilla. Ya ahí ya se impone tratamiento médico. Correcto. Pero luego estos daños van a continuar. Y más si no bajamos de peso, no hacemos algunos controles. Si estos daños continúan, el procedimiento luego va a ser quirúrgico. Más si tenemos información genética. Hay que pensar en una cosa. La osteoartritis de la rodilla es un proceso que nos va a dar a todos los seres humanos. A mí, a usted, a todos los amigos que nos ven. En una persona va a ser más acelerada que en otras. En una persona va a ser más grave que en otras. Encontramos, por ejemplo, pacientes de 80 años con excelentes rodillas, pero tienen cambios osteoartríticos. Sí. Entonces, pensemos en lo siguiente. Es un problema que nos va a dar a todos por la edad. Y debemos manejarlo de manera correcta en cada etapa. Para cada etapa hay un protocolo de tratamiento. Ok. Si avanzamos en la edad, no cuidamos nuestra rodilla, probablemente vamos hacia la cirugía. Correcto. ¿Qué pasa si a pese a la cirugía, doctor, todavía sigue doliendo, se traba la rodilla? La cirugía de reemplazo total de la rodilla para este problema debe garantizar en primer lugar que no haya dolor. Correcto. Eso es lo primero que vamos a garantizar, que no haya dolor y que el paciente regrese a sus funciones cotidianas normales. De lo contrario debe visitar al especialista. Es lo que esperamos al hacer la cirugía. Correcto, doctor Urro, muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla. Si desea hacer consultas, con muchísimo gusto el doctor le va a atender. Y esperamos también que usted no se automedique, tampoco usar diferentes tipos de materiales para evitar el dolor. A veces, doctor, como que se ponen algún tipo de liga, rodillas. No, y a veces inventamos que leí entalado, que el vecino me recomendó que voy a hacer ejercicio, que me dijeron, salga a caminar que si no se va a quedar tuido. Si ya tiene daños en la rodilla, salir a caminar, estar mucho tiempo de pie, es contraproducente. Excelentes recomendaciones. Gracias y bendiciones, doctor Urro, ahí vemos los números de teléfono en pantalla, hacemos una pausa y volvemos.